Me dicen que la gente Están hablando de mi ya Y yo me río de la gente Sabiendo yo que lo pongo a gozar Por eso yo le canto ya Y la gente quería Un chacapum, chacapum, chacapum Ea el número bueno Un chacapum, chacapum Ay que ya llegó el chacapum caballero Y que yo y yo me muero Un chacapum, toma chacapum Fue la chacapum, mi chacapum Pa' los perú Un chacapum, chacapum Es que yo no quiero mozambique Tampoco quiero bugalú Ae, 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 ae Componedor Un chacapum, chacapum Ae, 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 ae Rumbero, cuela y componedor Cuidado, la carrera no pasa con cuero Cápeca, otra carrera no pasa con cuero ¡Mamá, Perú! ¡Mamá, Perú! ¡Mamá, Perú! ¡Mamá, Perú! ¡Mamá, Perú! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!